Todos buscamos ser algo en la vida, pero a veces para encontrar nuestro verdadero propósito necesitamos ser como una hoja en blanco. Una hoja para ser reescrita con los valores de la paz, el perdón y la verdad. Con los colores de la fraternidad, la unidad y el amor. Incluso en un mundo lleno de dificultades, podemos encontrar un camino que nos lleva a algo mayor, algo infinito y desconocido, algo que ha esperado nuestra camisa por un largo tiempo. Solo nuestro corazón sabe qué es y en dónde está, eso que sobrepasa cualquier cosa en este mundo, algo que ultrapasa que pensas de ti mismo, de que las pruebas de la vida te impulsionen a encontrar lo verdadero y te muestran que hay algo más, algo que solamente encontrarás dentro de ti. Porque en ti está tu verdadera essencia. En ti existe un universo, una puerta para abrir, un camino para reencontrar el propósito que te trajo a la tierra. Pero necesitas elevarte, creer, amar, caminar, subir y avanzar para encontrar lo que el universo quiere te entregar. Aún hay mucho por vivir, por aprender, por servir. Nunca olvides el propósito de tu vida. Jamás esquezas lo que es realmente y jamás olvides tu verdadera meta. Jamás. 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 Porque aún es tiempo de semear la paz para que unidos cambiemos los acontecimientos para un nuevo despertar. Algo Maior espera pelo teu encontro. Algo Maior espera pelo teu encontro.